Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo otra video de reacción a algo que me recomendaron en los comentarios. Hoy vamos a reaccionar a Young A.V. featuring a Young A.V. Atoruntela en Telo Barato, producidos by Hero Ángeles. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo primero que voy a decir es que empezó de una vez, le están tirando duro. Me gusta el estilo como de la animación, como que lo dibujaron como caricatura y lo pusieron ahí. Hey, que nunca vas a ver lo que hicimos, el mongolo es tu vato. Me gusta como que está yendo rápido, rápido. Y ese beat está como en punto, me está gustando. Y me gustó la línea que él dijo, di que... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue él dijo? La TV no la voy a mirar porque él nada más va a estar, tú sabes, resolviendo la situación. Un rap y nada más, tu amiga te va a llamar, tu amiga te va a tapar, tu novio no va a saber nada. Baby, tú eres una loca, loca, sígame atrás a la boca, me vengo entre tu boca, tu nalga, baby, rebota. Baby, yo no quiero cuentos, no, no estamos por los lamentos, no, te gustan las pingas dentro, yeah. Regresamos para el evento, tú lo besas después que me lo chupaste en tu pelo. ¿Y qué es lo que está pasando con estos cambios? Si siguen cambiando así, yo no voy a saber cómo reaccionar porque los cambios que ellos hacen son... Siempre estoy en la palestina, el bobo ese cree que tú no le mientes, chuparte rico, baby, sin usar los dientes. Un hotel barato, un hotel barato, de sopa fuma pa' chinga pa' joder, los kilos solo por un rato, solo por un rato. Un hotel barato, un hotel barato, un hotel barato. Si te quedas dormida te llamo, ¿por qué te llevemos a tu rato? Un hotel barato, un hotel barato, de sopa fuma pa' chinga pa' joder, los kilos solo por un... Telo barato, un hotel barato, la misma vaina. Un hotel barato, solo por un rato, un hotel barato, un hotel barato, un hotel barato. Si te quedas dormida te llamo a un mujer pa' que te llegaste a tu rato. A toro un tela que lo... Tu gastas trescientos, quinientos, un polvo, solo uno. Solo llevo un telo barato, vacila con vino y me entregaste el culo. ¿Cómo te enfermas la vacuna? Cuando te enfermas la vacuna... No, 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 no. No, 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 no. Sin usar los dientes, porque si usar los dientes lo está haciendo mal. Yo, wow Lo cambio, lo cambio Me gustaron Yo creo que aquí Déjame ver si Eso me gusta Porque tú lo ves Tú estás oyendo Como dos cosas diferentes Él está boceando Atrás como loca Y también está cantando heavy Me gusta este hilo así Y me gusta como el beat Cambia tanto Y ellos lo cambian Cambian con el beat Cada vez que ellos cambian El beat cambia también Me gusta eso No es el mismo Tú sabes No es la misma vaina Es la cosa entera Es como único Y nada John Avey Hatter Ute La Telo Barato Como siempre Muchas gracias a ustedes Por dejar En los comentarios A los que reaccione Yo sé que mis reacciones Son cortas Pero es que yo nada más Lo oigo una vez Y digo lo que tengo que decir Ya yo no No lo voy a analizar tanto Que vamos a durar Veinte minutos Aquí hablando De la misma vaina Pero nada Me están gustando Todas las recomendaciones Que me están dando Hasta ahora No hay una sola reacción Que ustedes me han dicho Que no me ha gustado Y no sé Tal vez sigamos así Tal vez no Pero ahora mismo Me están recomendando Música de alta calidad Y nada Como siempre Muchas gracias Por todas sus recomendaciones Muchas gracias Por todos los comentarios Por todos los me gusta Por toda la gente Que comparte mi video Por toda la gente Que se suscriben Gracias Y nos vemos Mañana En el próximo video Cuídense Ya este video se acabó Pfff Pfff